¡Présteme su pistola, compadre, y agarren el rifle! Pero traigo las manos, tías, compadre, que aguanta. ¡Oh, que la ching! En el mix, DJ Reymus. ¡Oh! ¡Con saborcito, Miguelito! Si recibes mis flores y mi tarjeta, púndase en la mesa, cuéntale a todos. Que hay un lobo, obsesionado contigo, que le paga un tornillo, se siente poderoso. Recomiendo que rompas mi tarjeta, si no quieres problemas con tu marido. Y a tu modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz. ¡Eso te quedó bien super nice! Yo amante, que la cama hace abusarte, que nadie sepa que a escondidas nos entregamos hasta quedar sin vida. Si recibes mis flores y mi tarjeta, ponlas en la mesa, cuéntale a todos. Que hay un lobo, obsesionado contigo, que le paga un tornillo, se siente poderoso. Recomiendo que rompas mi tarjeta, si no quieres problemas con tu marido. Y a tu modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz. La conciencia... Mezclando lo mejor de la boca, Mr. Gary, DJ, DJ, DJ. Y tienes, 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 todo lo que me gusta, con una sola golpeadita, se me antoja tu boquita. Ay, tienes, 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 tienes. Puedo hacer para que si alas, y un día mordamos la manzana de lo mágico. Me gusta mirar tus ojos, cuando parece que quieren. Sientan que yo te mire también, con la misma intensidad, y la química se da. Tienes, todo lo que me gusta, cuando estás inopadita, no se te quita lo bonita, corazón. Con sabor, y así se baila en ciudad de esa mamacita, y los dos en el percojo también. Enemies DJ Gamos Cada noche gris, cada día sin fin Estás clavada en mi mente En cada rincón de esta habitación Pienso solo en ti Me castigue el recuerdo Y sin tus besos me siento preso Esclavo del dolor Sin cada coro de mi piel Extraño tu calor Sin cada parte de mi ser Aún vive tu pasión No me dejes morir sin tu amor En cada suspirar y en cada palpitar Voy buscando tus labios En mi soledad y en cualquier lugar Pienso solo en ti Y si eres parte del sueño Vivir empeño por ser tu dueño Y nunca despertar The future is now Dime, dime una y otra vez Que soy tu dueño que me pertenece Dime, dime otra vez Lo que me gusta es escuchar de tu boca Ahora pon la aguantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No sigas recorre mi espalda Y últimamente me quitas el cinturón Dios me dice cosas al oído Me hacen que galope a todo mi corazón Mi cuerpo te da al igual que mis manos Mi ropa y me hace tirada a un lado Yo me vuelvo a comer tu sonrisa Tengo en caricias que te amo y que te amo Quiero que me digas así como te tengo Quien es tu dueño, quien es tu dueño Dime una y otra vez Lo que me gusta escuchar de tu boca Que eres mía y solamente mía Que solo conmigo te vuelves loca Dime, dime una y otra vez Que soy tu dueño, que me perteneces Escucho el amor tantas veces No había sentido lo que ahora sientes Que se le gana pariente Que se le gana pariente Que se le gana pariente Dime una y otra vez Que se le gana pariente